El movimiento social Barrios de Pie nació al calor del estallido social de diciembre de 2001. A 20 años se concentraron en todo el país. Nosotros como organización estamos a nivel nacional marchando en todas las provincias en contra del FMI y pedimos también, exigimos políticas públicas y estamos en contra del ajuste que siempre termina padeciendo la gente pobre, los más humildes y también estamos pidiendo por eso, por políticas integrales. Estamos con Mumalá y libres y diversos y también pedimos políticas integrales que se trabaje lo que es, se destine más presupuesto para seguir tratando lo que es políticas de género y todo este tipo de cosas que hace dos años que también ellas no están recibiendo una respuesta por parte de la ministra. Entre los reclamos se encuentra el pedido de una mejor redistribución de la riqueza para el pueblo argentino. La organización es a nivel nacional, está integrada por compañeros que venimos en plan de lucha desde hace 20 años estamos cumpliendo justamente y todo tiene que ver con eso porque en 20 años las cosas no han cambiado, pero específicamente hoy estamos con el tema del fondo monetario porque creemos que si se salda esa deuda va a recaer y vamos a perjudicarnos muchísimo más por el tema de la inflación, no hay trabajo y creemos que ese dinero se esfumó, no sabemos, exigimos también que se haga una investigación a dónde fue a pagar ese dinero y también porque en este tiempo no ha cambiado nada la situación en generar empleos y ese tipo de cosas que tienen que ver con la gente, políticas públicas que no hay. Mencias, este tipo de concentración pasiva se hizo en distintos lugares con la misma consigna. Sí, es la misma consigna en todo el país poder hablar y pedir que no se pague la deuda externa, que se nos considere al pueblo argentino que se incrementen políticas para generar trabajo y obviamente sabemos que la situación después va a empeorar a raíz de la inflación y todo eso, bueno, todo lo que venimos padeciendo.